Nos encontramos en la Galería Universitaria de Arte, en la CEUC, la Universidad Central de Venezuela. Para la exposición Aula Magna de Javier León, mi autoría, nos recibe una foto mural directamente pegada en la pared desde una nube. Fue la tomada encima de una de las nubes de Calder, como podemos observar en gran formato. Y justamente una exposición que le rinde tributo a este edificio emblemático de la modernidad venezolana. Un poco el texto de Freddy Carreño y dos obras gráficas, las únicas de esta técnica en la exposición. Ciudad Museo, que es una vista aérea, que es la Aula Magna y la zona cultural, el plaza cubierta. Y Ciudad Moderna, también un lino grabado, está de una imagen basada en una imagen del escenario y las nubes de Calder. Vemos un poco una vista de la galería y seguimos con las pinturas Pasillo, que justamente es una obra inspirada en una fotografía de Pablo Gasparini, que de una copia se encuentra acá en la galería y la podemos observar. La fotografía de Pablo Gasparini, del mismo pasillo, la imagen en la que fue basada la pintura comentada. Luego, a continuación, Ciudad Museo, es también basada en la misma imagen del lino grabado que viéramos, en pintura de gran formato. Observamos. La Aula Magna La Aula Magna fue la obra que se utilizara para la promoción de la exposición y a su lado una maqueta del Palacio de los Soviéticos de Le Corbusier, un proyecto que influenciara a Villanueva para la construcción de la Aula Magna. Y que quedara nada más en maqueta, no fue realizado. Luego observamos un extracto de la conferencia de la síntesis de las artes de Carlos Raúl Villanueva, y junto, Teatro, la obra de mayor formato de las pinturas. Y en la que aparecen los rasgos definitorios de la serie. El gris del fondo, alegorizando el concreto armado, el dibujo a lápiz, a manera de boceto, llamando la atención sobre la inconclusión del proyecto moderno. Al interior del Aula Magna, vemos una interpretación libre de las nubes de Calder, también en una pintura de gran formato. Por esta parte vemos un dispositivo, que llamé dispositivo bisagra, en el que aparecen estas fotografías de personalidades del espectáculo, que, pues, se presentaran en algún momento en el Aula Magna. Vamos a ver, Perstein, Jorge Drexler, Charlie García, Árabe Palo, entre otros. Una buena cantidad de estas personalidades del mundo del espectáculo. Luego está sobre escenario. La última obra realizada de la serie, en la que aparece el techo del escenario en lápiz, haciendo el recurso mencionado para... ...de la inconclusión de la universidad. Luego, un video, cuyo registro así es difícil mostrarles por este medio. Platillos, tablas, nubes, acompañado del himno de la universidad, tocado por el orfeón universitario dirigido por Vinicio Adámez. El orfeón, pues, que tuviera lamentable accidente y que le imprime un importante componente de nostalgia al video. Luego, platillos voladores y proyectos no construidos. Observamos, sí, lo que es una obra interactiva, si se quiere, donde se encuentra la lista de los proyectos no construidos de la universidad proyectados por Villanueva. Luego, estábiles, que es otro de los nombres dados justamente a las nubes, como más popularmente se conocen. Son estábiles, la serie a la que pertenecen. Y Nostalgia de Porvenir, también en un juego de color que evitó tomar literalmente los colores usados por Calder, aun cuando siempre la interpretación se basó en ellos, incluyendo otros tonos que van a ser. Y luego, unas fotografías. Vemos deterioro. Es el techo de la plaza cubierta, la taquilla del aula magna, el pastor, visto justamente detrás de una de las paredes colores. Las menas que caracterizan el trabajo de Villanueva para la universidad. Las manillas justamente de las puertas de la obra magna y un diagrama cenital de la obra de Calder. A su lado, otras dos fotografías, un díctico desde el techo de la plaza cubierta y desde una nube. Fotografía que, en su momento, esta fue la impresa también en genatografía para la Sala Mendoza, para la exposición Monumentos Arquitectónicos. La curabilidad de la muestra, tanto en aquella oportunidad como en esta, es de Marisela Chivico, quien hizo, además, la museografía, selección de obras y texto de presentación. Vemos un poco a lo interno el aparataje y las ventanillas para ser utilizadas por los técnicos y una fotografía de la escotilla con la escalera por la cual bajamos hacia la nube desde la que fue tomada la fotografía por donde iniciamos el recorrido. Javier León Galería Universitaria de Arte Universidad Central de Venezuela. Ferroja de la Universidad del Al de Navidad de la Gracias por ver el video.